Bueno, entonces, y hoy vamos a hablar de continuidad. La idea intuitiva, la idea, en palabras sencillas, creo yo que es fácil de explicar, ¿verdad? Porque si pensamos en una función, vamos a decir que algo es continuo simplemente si la gráfica se obtiene de una manera continua, ¿verdad? De la definición, sin levantar el lápiz. Entonces, esa función, por ejemplo, que acabo de graficar acá, si va a ser continua, si yo por el contrario considero una función que tiene algún tipo de brinco, pues eso ya no va a ser continuo, ¿verdad? Y por ahí más o menos va a venir la definición. Entonces, gráficamente es sencillo identificar, la definición es esta, tenemos una función f definida en algún dominio, puede ser todo error, puede ser algún intervalo, también voy a ponerlo y para simplificarnos la vida, donde y es algún intervalo. Y entonces, vamos a decir, se dice, en función número uno, se dice que f es continua en un punto del dominio, entonces en un cierto valor a, que está en ese intervalo, si el límite de la función existe, y más aún, cuando x se acerca a, ese límite es f de a, ¿ok? Esa es la definición de ser continua en un punto. Y vamos a decir que la función es continua en todo el... Perdón, esta es la definición de continuidad en un punto particular del dominio. Ahora, la definición de continuidad en un conjunto, en todo el intervalo, entonces vamos a decir, f es continua en todo el intervalo, ¿verdad? Si es continua para todo punto del intervalo. Para todo a que está en el intervalo. Entonces, por ejemplo, cuando aquí yo dije que esta función no es continua, ¿verdad? Me estoy refiriendo a que no es continua en este valor a en particular, ¿ok? En el resto de valores del dominio, si yo me fijo en cualquier otro punto, ahí la función sí va a ser continua. Y voy a hacer algunos ejemplos particulares. Usualmente, ¿verdad? Cuando no es continua, usualmente no usa la palabra discontinua, entonces se dice que la función f es discontinua si no es continua. Y entonces, a modo de ejemplo, voy a hacer tal vez algunos casos particulares. Entonces, de la clase pasada, vi que se discutió un ejemplo algo así, x al cuadrado entre x menos 1. Y entonces, uno podría calcular el límite cuando x tiende a 1 de esta función. Y recordar que en el límite, a mí lo que me interesa es que pasa cerca de 1, a mí no me interesa cuando x vale 1. Y por esa razón es que uno puede factorizar, ¿verdad? Y simplificar. Cuando x es distinto de 1, esa igualdad tiene sentido, porque claramente tengo una restricción en este dominio. Y entonces, ahí es donde uno, al pensar en la gráfica de esa función, se da cuenta que, bueno, es una... Para todo x distinto de 1, el criterio de la función es la recta x más 1, que es la recta que andará por acá. ¿Ok? Y que pasa por 1 y por menos 1. Y el único problema que ocurre es cuando estamos en 1, ¿verdad? Que en 1 la función no está definida. Entonces, realmente aquí, voy a dibujarlo así. En 1 lo que tenemos... En 1 lo que tenemos es un hueco, porque la función no puede estar definida. Ahora, de hecho, el dominio máximo de esta función f, sabemos que es todo r menos los valores en donde se indefine, que en este caso se indefine en 1. ¿Ok? Y entonces, ¿verdad? Uno dice, bueno, esta función f, entonces, es continuo en cualquier número que yo agarre, a excepción del 1. ¿Ok? Por definición... Por definición de continuidad, ¿verdad? Esta función no puede ser continua en 1, porque cuando yo pienso en el límite, esto a 2, eso se había calculado antes. Pero, cuando yo pienso en la imagen de 1, la imagen de 1 no existe. ¿Ok? Entonces, esencialmente, aquí cuando yo digo, bueno, muy bien, la función f es discontinua, tiene x igual. ¿Ok? Este caso particular tiene un nombre, usualmente no es clasificado, es lo que se conoce como una discontinuidad evitable. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque realmente el problema no es tan grave, ¿verdad? Realmente mi función es esta recta, y el único problema que tiene es este puntillo que está abierto. Y yo puedo evitar esa discontinuidad, pues simplemente, o por qué razón la llamo uno evitable, porque yo puedo definir una extensión, o una función que es esencialmente la misma. ¿Ok? Y la única diferencia es que cuando x vale 1, yo defino la función como 2. Porque ese es el valor en el límite, ¿verdad? Que el valor que tengo aquí es 2, porque sabemos que ese límite vale 2. Entonces, esta función g cumple ahora que su dominio es todo error, y esta sí cumple que es una función continua en todo error. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de discontinuidades evitables, es este tipo de comportamiento, en donde lo que yo tengo es una función que no está definida en un punto particular, pero el límite sí existe. Entonces, como el límite existe, basta definir la función de esta manera. ¿Alguna pregunta en este ejemplo? ¿Ok? Igual, para utilizar otro ejemplo que ya se había discutido, el otro caso más complicadillo, más incómodo, es por ejemplo, si yo tomo la función valor absoluto de x entre x. ¿Ok? Que eso no sabe que por definición del valor absoluto, si yo tomo la x positiva, el valor absoluto desaparece. Entonces, esto da 1. Y si yo tomo una x negativa, el valor absoluto es el opuesto del número. O sea, esto da menos 1. Y entonces, verá la gráfica igual. Está relativamente simple. Son dos rectas. Para los números positivos, es una recta horizontal que vale 1. Para los números negativos, es una recta horizontal que vale menos 1. Y aquí, bueno, no lo puse, pero espero que sea claro. Ahora, el dominio es todo r menos el 0, porque igual tenemos una restricción. Entonces, en este caso, el comportamiento es muy diferente al ejemplo de antes. Que también se relaciona directamente con la existencia del límite. ¿Verdad? Porque aquí no hay manera de pintar, ¿verdad? El huequillo que teníamos aquí arriba. Aquí era muy bonito, porque por los dos lados, la función iba al mismo valor. En este caso, no hay manera de definir, no hay manera de hacer la discontinuidad evitable, porque no hay manera de pintar este punto, ¿verdad? Para que esto sea continuo. Y esencialmente, es porque hay un brinco. Y entonces, en este caso, ¿verdad? No dice como el límite. Cuando x tiende a 0, esta función, no existe. Y no existe, porque por la izquierda, esto ya estaba escrito. Cuando me acerco por la derecha, el límite da 1. Y el límite, cuando me acerco por la izquierda, da menos 1. Entonces, esto es lo que se conoce como discontinuidad inevitable. Discontinuidad inevitable. No me interesen mucho los nombres, pero es bueno saber que si alguien habla de discontinuidad inevitable, a esto se refiere. ¿Qué? No hay manera de evitar este brinco en la función. Y preguntas hasta acá. Y bueno, como tal, esa es la noción de continuidad. Voy a mencionar algunas proposiciones que son similares a las que vimos en sucesiones, a las que se cumplen en límites. Y con base en eso, hacer algún par de ejercicios relevantes. Voy a empezar aquí tal vez de nuevo con propiedades. Hay una relativamente simple. Tal vez voy a cambiar el orden. Y vamos a suponer, suponga, que tenemos dos funciones f y g continuas. En un cierto intervalo. ¿Ok? Y entonces ocurre lo que pasaba en límites y en sucesiones. ¿Qué digo? Entonces, si yo agarro dos funciones y las sumo o las resto o las multiplico o las divido y todas esas funciones son continuas y aquí hago una pequeña aclaración. Tal vez siempre que uno divide hay que tener cuidado porque el denominador podría meterme una nueva restricción. Entonces, uno sabe que si tiene funciones continuas y en este caso la división es distinto de cero para todo valor en el dominio. Entonces, todas esas funciones son continuas. ¿Ok? Y básicamente. Eso le permite a uno estudiarla o definir, decidir cuáles funciones si son continuas o no. El spoiler es que todas las funciones bonitas que ustedes conocen, ¿verdad? polinomios exponenciales, trigonométricas, trigonométricas inversas. Todas esas son continuas en sus dominios máximos. Tal vez el primer ejemplo más sencillito es cuando uno tiene un polinomio. Toda función polinomial es continuo y pues eso esencialmente uno lo demuestra. Bueno, aquí, perdón. Se me olvidó también poner otra. Y si yo agarro una función y la multiplico por una constante, también es una función continua. Y todas estas se demuestran con base en la definición a partir del límite. Entonces, estoy diciendo aquí toda función polinomial es continua. ¿Y eso por qué razón? Porque, bueno, todo polinomio es una combinación lineal de productos y potencias de un escalar por una potencia de X. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, pues yo sé que se puede demostrar, no lo hemos probado, pero toda la función constante es continua. Bueno, tiene sentido porque la gráfica es constante. La función X y la identidad es continua. Entonces, este pedacito es continuo. Cuando multiplico por una constante es continua. Cuando multiplico X por X al ser dos funciones continuas, el producto es continuo. Entonces, todas estas potencias son continuas. Cuando multiplico por un coeficiente es continuo. Y cuando sumo funciones continuas, siempre voy a obtener algo que es continuo. Entonces, digamos que este es el sketch de cómo se demuestra que todo polinomio es continuo. ¿Ok? Es continuo incluso, ¿verdad? En todo el rito. Y, bueno, tiene lógica, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes piensan en una cuadrática, yo sé que la gráfica de una cuadrática es una parábola, ¿verdad? Pues claramente eso es continuo. ¿Ok? Y, nada más eso. Bien. Y, lo importante es, también, claro, la composición. Si yo tengo funciones, si las realizo, la composición de funciones también es continua. En esa la escribo por aparte, porque hay que tener un poquito más de cuidado a la hora de escribirla. Pero si yo sé que F es continua en un valor en un punto A y yo sé que tengo una función G que es continua en F de A. Entonces, la composición de G compuesto con F también va a ser continua. En general, en general, todas las propiedades serían de manera bonita. Y aquí nada más hago un dibujillo para recordar, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es, aquí tengo A, F es continua, entonces A me va a su imagen y cuando pienso en la función G, entonces, ¿verdad? G tiene que ser continua en la imagen de A. Por esas razones que hay que tener cuidado, ¿verdad? G es continua en F. ¿Verdad? Esto es bueno. y entonces tenemos esas propiedades. Voy a hacer algunos, voy a hacer un par de ejercicios ahorita para irle poniendo un poquito de pensamiento. Entonces, primer ejercicio, sea F una función definida en todo L que cumple que suponga que existe una constante L, un número real L positivo tal que F de X menos F de Y es menor o igual que L por aquí menos Y. y la pregunta demuestre que si eso ocurre, puede que F entonces es una función continua en todo R. Y segundo entonces aquí nada más por temas de ponerle nombre a las cosas, esta condición es algo que surge en diferentes temas de la matemática cuando una función satisface esto y se dice que F es una función Lipschitz. que es un matemático y pues esa condición se nombra gracias a y la inclusión ¿verdad? de qué es lo que está ocurriendo o qué significa esa condición ¿verdad? vean que la condición de ser Lipschitz es que F de X menos F de Y entre X menos Y y en valor absoluto está cotada por L esto es menor o igual que entonces si yo pienso en mi función que anda por ahí dando vueltas no sé lo que me está diciendo es agarre cualesquiera dos valores X y Y en el dominio eso no lo puse pero eso es para todo X y Y en L o en el dominio en el que estamos en este caso es todo R pero podría ser un intervalo particular entonces me dice agarre agarre dos valores X y Y y piense en la recta que pasa por esos dos puntos voy a ponerla en otro color por este punto y por este punto ¿ok? esa recta tiene una cierta pendiente que esa pendiente de verdad es este este cociente de acá F de X menos F de Y entre X menos Y entonces ¿cuál es la interpretación geométrica de Serlipchitz? pues básicamente que cuando yo agarre dos puntos cualesquiera de la función yo le calculé la pendiente esa pendiente siempre va a ser más pequeña en valor absoluto que entonces de alguna forma ahora lo que hace es controlar la pendiente de la recta secante de la gráfica de una función y bien eso nada más como pequeño paréntesis acá preguntas ¿no? entonces ahora sí aquí me dicen bueno para una función que es Lipschitz demuestre que esa función es continua entonces lo único que sabemos ¿verdad? para probar continuidad en general no nos recurre la definición la definición lo que vimos es que cuando x tiende a la imagen me da f de a ¿ok? así la pusimos y es la manera más simple de escribirlo esto ahora claramente como es un límite tiene su escritura en términos de épsilon y delta entonces voy a voy a escribir la definición en términos de épsilon y delta entonces eso sería simplemente que para todo épsilon existe un delta positivo tal que si yo tomo x menos a pequeño menor que delta entonces f de x menos el límite que el límite va a ser f de a es menor que L ¿ok? entonces la definición de nuevo que puse en el minuto 1 fue esta en términos de épsilon y deltas uno lo que demuestra es es esto de aquí si recuerdan cuando uno hablaba solo de límites aquí había una condición un poquito diferente y es que en la definición del límite le hago énfasis en eso en la definición del límite uno pone que x menos a tiene que ser estrictamente mayor que cero por esa razón es que cuando uno calcula límites ¿verdad? a uno no le interesa ¿qué pasa cuando x es igual a a? ponemos a esto igual aquí como un paréntesis ¿por qué en la continuidad yo quito esta condición de que tiene que ser mayor estricto? porque bueno en la continuidad a mí sí me interesa qué pasa cuando x es igual a a de hecho la función tiene que estar definida ¿ok? entonces en continuidad uno se preocupa por todos los valores y en particular eso me dice bueno sí a mí me interesa qué pasa cuando x es igual a a y bueno eso tiene lógica ¿verdad? de nuevo porque para que sea continua uno está asumiendo que f de a existe entonces uno realmente no se fija en ese caso y entonces en el ejercicio eso es lo que uno tiene que ver si quiero ver que es continua ocupo demostrar matemáticamente eso que encerro Profe una pregunta no estoy muy seguro no lo recuerdo muy bien pero la definición al final no es f de x menos f de a o el límite menor estricto que epsilon que epsilon sí pequeño creo que cuando dije f de a es el límite pensé en el y no en epsilon sí gracias sí sí totalmente de acuerdo es menor que epsilon porque tiene que ser lo que es pequeño sí sí y bien entonces para ver que es continua eso es lo que tenemos que demostrar entonces en este caso es relativamente sencillito digamos y lo importante verdad es la formalidad en cómo lo escribimos entonces recordar que cuando yo quiero demostrar algo para todo epsilon uno lo que hace es fijar ese epsilon entonces yo digo me doy un epsilon positivo en eso verdad cada vez que yo hago eso estoy fijando el epsilon estoy diciendo es un valor arbitrario que es el que me va a servir como quiero demostrarlo para todo pues si lo demuestro para un valor particular y como ese era algo arbitrario pues es válido para otro y entonces yo quiero demostrar que existe un epsilon entonces un delta entonces en algún momento voy a tener que decir tome delta igual a algo ok que ahorita lo pongo y entonces lo que queremos demostrar es que si x menos a es menor que delta entonces se cumple lo otro entonces voy a poner por aquí el borrador usualmente eso como que no se calculo por aparte a ver que resulta y entonces yo digo bueno ok yo quiero que f de x menos f de a sea menor que epsi eso es lo que uno anda buscando en este caso yo no tengo el criterio de f de f yo no sé nada más que la hipótesis que me dan y es que eso es menor que l por x menos y entonces yo digo bueno por hipótesis eso es menor o igual que l por x menos y ok eso es ser y perdón que x menos a ok verdad porque nada más estoy reemplazando la y por esta y entonces yo digo si yo quiero forzar a que esto sea menor que epsi porque al fin y al cabo es lo que yo necesito entonces esto va a cumplirse siempre y cuando x menos a sea menor que epsi entre l que eso verdad es básicamente el delta que es el que tiene que cumplirlo yo ocupo que x menos a menor que delta implica el resto entonces eso me dice esto me da la idea de que este va a ser mi valor de delta entonces escribamos eso de forma de forma adecuada entonces yo digo ok voy a tomar delta como epsi entre l a ver si me funciona claramente delta es positivo verdad porque l y epsi son positivos entonces todo bien ya está estamos bien con la parte de que existe el delta positivo y vamos a ver si se cumple el implica de abajo entonces suponga que yo tomo x menos a menor que delta entonces cuando yo pienso en f de x menos f de a yo digo ok si parece que todo va a estar bien porque por ser elipsis por hipótesis yo sé que esto siempre es menor o igual que l por x menos a y como estoy tomando que x menos a es menor que delta entonces este x menos a es menor que delta y la l la da igual l por x menos a es menor que l por l y ahora que era delta bueno delta era epsilon entre l y entonces simplificando llegó al epsilon que es efectivamente lo que queremos demostrar en esto implicada ok y entonces pues eso cumpliría la prueba entonces eso implica que la función va a ser continua ok preguntas aprovechando aquí y vamos a ver tal vez hablando de funciones que no sean siempre que uno da una definición uno se pregunta bueno que no será elipsis ok y no voy a hacer todo el análisis pero simplemente como para tener una noción de que podría fallar si yo les doy la función raíz de x ¿verdad? sabemos que la gráfica de raíz de x es algo así ok y entonces uno dice bueno la noción geométrica que puse acá es que la pendiente siempre va a estar acotada la pendiente de una recta secante entonces ¿qué pasa aquí? bueno si yo estoy cerca de cero ¿verdad? cerca de cero y no vamos a poder garantizar esta esta condición ¿por qué razón? porque si yo tomo el cero bueno un número muy cercano a cero y otro punto y pienso en las rectas que une esas dos en la recta secante que pasa por esos dos puntos y pienso en que el puntillo superior lo empiezo a mover ese puntillo lo empiezo a unir hacia el cero en este caso este es mi x y este es mi y si yo hago que y sea muy cercano a x entonces lo que pasa es que esa pendiente esta pendiente va a crecer y crecer y crecer va a tender a infinito entonces no es posible que esta pendiente de aquí arriba esté acotada por ¿ok? y pues voy a ponerlo sin palabras cerca de cero no es Lipschitz pues la pendiente que sería esto de aquí crece indefinidamente indefinidamente cuando veamos derivadas vamos a poder relacionar esto un poquito mejor con derivadas y una condición más simple pero por lo menos esa es una intuición creo que es fácil de explicar ahorita si yo considero cualquier intervalo no sé por ejemplo de uno infinito entonces ahí sí esta función sí va a ser Lipschitz ¿ok? se puede demostrar que es un complejo porque a partir del uno la función es relativamente bien rota eso podemos tal vez demostrarlo después cuando hablamos de derivadas ¿alguna pregunta? voy a hacer otro ejemplo voy a hacer un ejemplo pero es típico calculero para tener bien clara la definición para aquellos que están apenas aprendiendo lo que es lo que es continuidad entonces no sé considere tenemos aquí una función considere f de x igual a cualquier cosa por simplicidad pongamos vamos a definir una función atroces entonces cuando x está entre menos uno y uno toma cierta tiene cierto criterio que es x más b y cuando x es menor que menos uno ponemos x a la cuadra más uno y cuando x es mayor que uno pongamos x al cuadrado por x al cuadrado menos x entre x y más uno o sea es decir algo entonces consideramos esta función y que está definida con tres criterios diferentes dependiendo y ahorita tal vez hago un sketch de la gráfica pero dependiendo de donde yo estoy en mi dominio diciendo aquí la función toma cierto criterio aquí toma otro criterio y luego toma otro criterio entonces la pregunta es determinar determino los valores de a y b reales de forma tal que la función f sea continua en todo r espero que este ejemplo sirva para que quede claro en la noción de continuidad entonces tal vez si voy a empezar con la parte gráfica que tal vez es más fácil de entender entonces lo que estoy diciendo es aquí tengo menos uno entonces si yo pienso en la cuadrática x al cuadrado más uno yo sé que esa es una parábola concava hacia arriba pero a mí solamente me interesa cuando x es menor que menos uno entonces a mí me está interesando qué pasa antes de menos uno entonces la gráfica de esta función pues es algo así uno podría calcular las imágenes y demás ahorita de hecho vamos a hacer esos cálculos con entonces yo sé que antes de menos uno la función es una cuadrática concava hacia arriba uno podría calcular este valor ese valor va a ser dos ahorita lo vemos en términos de límites cuando x es mayor que uno yo tengo otra función esta función no va a ser tan simple de graficar de hecho no es una gráfica conocida creo yo uno puede hacer un análisis de la gráfica y no sé si vamos a tener chance de discutir la otra semana y no tenemos cuenta pero uno sí puede calcular ciertas cosillas de esa función en particular yo sé que cuando estoy en uno y ahorita lo vamos a ver como límite estoy cerca de un medio ese es un límite que ahorita vamos a calcular y pues bueno no sé qué hace después ahorita no me va a interesar pero ir la función hacia arriba de esto no estoy nada seguro pero no me importa hacia arriba y luego yo sé que en el medio entre menos uno y uno la función es lineal entonces ¿cuál es la idea? bueno la idea es yo quiero definir mi función lineal de forma que toda la función sea continua entonces lo natural sería pensar en decir bueno yo lo que ocupo es encontrar esta función lineal que me une estos dos puntos para poder garantizar que esa función es continua esa es la la noción gráfica de lo que deberíamos de hacer y entonces hagamos pues eso ya formalmente entonces lo primero que uno dice es bueno si me hablan de continuidad en todo yo ocupo estar seguro que mi función siempre va a ser continua no solamente en uno y menos uno que tal vez fue el énfasis que hice gráficamente yo ocupo garantizar que esto siempre es continuo la cuadrática siempre es continua ocupo garantizar que esto otro siempre es continuo y ocupo garantizar que lo que pasa aquí en medio es continuo entonces eso no lo escribe simplemente en casos entonces lo primero que uno dice es bueno ok como quiero ver que todo es en error yo digo bueno que pasa caso número uno que pasa si x es menor que menos uno si x es menor que menos uno mi función es una función cuadrática que es un polinomio y en algún momento dijimos de toda función polinomio yo sé que es continua mi función va a ser continua si yo me restrinjo al intervalo de menos infinito a menos uno ahí todo va a estar perfecto luego yo digo bueno que pasa si estoy en el segundo caso si estoy entre menos uno y uno en este caso yo sé que el criterio de mi función es una función lineal que también es un polinomio y por lo tanto yo sé que es algo continuo ok entonces yo sé que entre menos uno y uno no voy a tener ningún problema y el otro caso igual sencillito en la misma noción ¿qué pasa si x es mayor que uno? si x es mayor que uno mi función es x entre x más uno que yo sé que también va a ser continua y aquí como si primero lo escribo con mucha calma porque es continua y porque yo sé voy a ponerlo en otro color porque yo sé que x que es el numerador es una función continua porque es un polinomio yo sé que x más uno es una función continua porque es otro polinomio y de las propiedades que vimos dijimos que era un cociente entonces es continua siempre y cuando el denominador no sea nulo entonces siempre que x no sea menos uno esa función va a ser continua y como estamos en el caso ahora en que x es mayor que uno entonces pues no tengo ningún inconveniente yo sé que esta función siempre es continua cuando estoy en el intervalo que no me interesa ok entonces estas simples líneas me dicen a mí ok usted realmente no tiene de qué preocuparse lo único que debe preocuparse que es lo que traté de describir gráficamente es falta estudiar falta ver qué pasa cuando x vale uno y cuando x vale menos uno ok que esos son claramente los casos de interés ok y hasta aquí preguntas entonces bueno hagamos esos casos qué pasa si x vale uno ok y tal vez una nota relevante vean que a pesar de que el segundo criterio incluye el menos uno y el uno vean que aquí yo no estoy poniendo los extremos yo aquí quité el uno y el menos uno y los quité a propósito porque yo sé que puntualmente en uno y en menos uno tengo que tener cuidado porque ahí el criterio cambia aquí yo los pongo abiertos porque yo sé que aquí el criterio siempre es este aquí el criterio siempre es este aquí el criterio siempre es este en noción de límite cuando x vale uno yo tengo que pensar ahora qué pasa cuando me acerco por la derecha y qué pasa cuando me acerco por la izquierda recuerden que en esta en esta notación cuando x tiende a uno más es que x es más grande que uno y aquí que x es más pequeño que uno entonces cuando pienso en la función aquí yo digo mira sí tiene sentido considerar esos dos límites porque cuando x es más grande que uno mi criterio es x entre x más uno que voy a ponerlo por acá y cuando x es más pequeño que uno y el criterio x menos que uno es este criterio que sería ax menos entonces en el caso particular en uno a mí me interesa calcular esos dos límites aquí se calcula de manera directa nada más hay que sustituir no hay porque no hay ninguna indefinición cuando x vale uno esto da un medio y cuando x vale uno esto da a más grande entonces ¿qué me decía la definición de continuidad? y la definición me decía usted ocupa que cuando x tiende a la función en el límite me dé f de a y entonces sería bueno aquí calcular en este caso no importa mucho pero en general hay que tener cuidado también no solo el límite sino la imagen cuando pienso en la imagen de uno ahí sí me pregunto bueno ¿cuándo la x vale uno? entonces la x vale uno en este caso de aquí y entonces la imagen de uno sería a más b ¿ok? entonces estas tres condiciones me dicen bueno si usted quiere si usted espera que la función sea continua uno ocupa que a más b sea igual a un medio porque entonces este número será igual a este número o sea el límite existe y además serían iguales a la imagen o sea efectivamente el límite es igual a f de r ¿ok? entonces eso me da una restricción una ecuación para resolver ahorita un sistema preguntas en este caso el que faltaría ¿verdad? el que me va a dar la otra ecuación es en menos uno entonces uno hace exactamente lo mismo yo digo pienso ¿qué pasa cuando x tiende a menos uno por la derecha y por la izquierda? y luego pienso también ¿qué pasa con la imagen de menos uno? y entonces cuando pienso en mi función aquí igual voy a ponerlo cuando digo que voy a por la derecha es que en este caso x es más grande que menos uno en este caso x es más pequeño que menos uno y los criterios eran en este caso x al cuadrado más uno y aquí esos serán los dos criterios y aquí también evaluamos en menos uno es toda dos en menos uno es toda menos a más b y la imagen de menos uno es menos a más b entonces esto a mí me dice ok aquí está la otra condición que yo requiero ocupo que menos a más b sea igual a dos ¿ok? estas dos condiciones tal vez así escrito con estas condiciones no es tan evidente pero estas dos condiciones corresponden a lo que intenté hacer aquí arriba en esta recta esta es la recta que pasa por esos dos puntos ¿por qué razón? porque estoy diciendo bueno mi función era ax más b y estoy forzando que la imagen de uno ¿verdad? si esta es mi función g no sé estoy forzando que la imagen de uno sea un medio y estoy forzando que la imagen de menos uno sea dos ¿ok? que son estas dos ecuaciones y por esa razón es que también aquí en la gráfica ahora puse puse este dos y este un medio porque ya sabía que cuando calculara los límites este me iba a dar un medio que es este de abajo y el otro me iba a dar dos que es este de arriba ¿ok? entonces gráficamente todo todo coincide y preguntas en eso y entonces ¿verdad? todo lo que queda es resolver el sistema entonces resolvemos el sistema y este de acá a más b es un medio y menos a más b es dos y bueno y lo resuelven como quieran en este caso es nada más puedo sumar las dos ecuaciones cuando sumo las dos ecuaciones la A se cancela y aquí queda dos serían cinco medios o sea B vale cinco cuartos y si B es cinco cuartos y A es B menos dos que serían cinco cuartos menos dos o sea menos tres cuartos ¿ok? y esos serían los valores que hacen que mi función sea continua ¿eh? ¿eh? entonces yo creo que si entendieron bien este ejemplo pues uno tiene bien clara la noción de continuidad y vean que aquí no estamos hablando de nada es continuo evitable ¿verdad? lo que estamos haciendo es determinando cuál es la función lineal que hace que tenga esta condición de continuidad en toda la en todo el domingo eso veamos otro otro ejemplo para esto para este otro ejemplo ocupamos una propiedad entonces voy a mencionarla por aquí que es una propiedad bonita porque me permite relacionar sucesiones con límites entonces voy a ponerla por acá solamente se le llama criterio de continuidad en términos de sucesiones porque me evita estar pensando en absolutos y deltas y me permite pues pensar más del lado de las sucesiones entonces es básicamente f es continuo en un valor x igual a de su dominio ¿verdad? asumimos que todo está definido entonces f es continuo en un valor a sí y sólo sí para toda sucesión xn donde n es un número natural que converge a se tiene que el límite de la imagen de los elementos de la sucesión cuando n tiene infinito es igual a f esta prueba si no la vamos a hacer en las notas que compartí ahí ahí pueden encontrar pero sí hacemos un par de minutos entendiendo bien qué es lo que me dice bueno esta definición de que el límite voy a ponerlo en otro color y de que el límite de f de x es igual a f de a cuando x tiende a o en términos de épsinos y deltas para todo épsino existe un delta etcétera etcétera demostrar eso es equivalente entonces me puedo olvidar de eso y yo lo único que ocupo de mostrar para continuidad es si yo me doy cualquier sucesión que converja a eso implica que el límite de la imagen de la sucesión es igual a f de a entonces por ejemplo cuando yo pienso en continuidad voy a hacer aquí una gráfica particular cuando yo pienso en por qué razón esta función es continua desde esta caracterización que estoy poniendo acá es porque entonces si yo agarro cualquiera y yo agarro una sucesión de puntos o sea tengo aquí un montón de puntillos x n que convergen a entonces tiene que ocurrir que las imágenes de esos elementos de la sucesión convergen también a f de a como quien dice y bueno aquí algo relevante es que tiene que ser para toda sucesión si lo demuestro para una pues no tiene no basta pues de mostrarlo solo para una es de cualquier manera que yo me acerque a la función siempre se va a tener que acercar a f de a y por esa razón es que intuitivamente uno lo que está demostrando es esto no importa que cuando yo digo que x tiende a pues no importa como yo me acerque a con alguna sucesión siempre sus imágenes tienen que irse a f de esa es la la idea de lo que está ocurriendo y preguntas preguntas aquí entonces en palabras sencillas digamos sin palabras un poquito informales bueno no informales es esto de aquí esta condición esencialmente lo que me dice es si yo tengo una función continua voy a ponerlo abajo que merece ser escrito si yo tengo una función continua entonces yo sé que cuando hago esto yo puedo intercambiar el límite y como la sucesión tiende a esto es f de entonces realmente en esta igualdad que tengo aquí uno lo que está dando a entender es que yo puedo al ser continua y bueno claramente bajo hipótesis de que x n converge a puedo intercambiar el límite con la función ok esa es la la idea que pongo por aquí que es lo que vamos a usar en el siguiente ejercicio ok preguntas estamos vamos bien ok entonces entonces tenemos este ejemplo tenemos una función esta si ya es un poquito diferente un poquito más más de competencia digamos vamos a darnos una función definida en todo y que sabemos que es continua y suponga que esa función satisface que cuando yo calculo la imagen de x al cuadrado me da lo mismo que la imagen de x para todo x en el dominio ok y entonces la pregunta es demuestre que si yo tengo una función continua que hace eso necesariamente la única manera que eso ocurra es que f es una función constante ok entonces igual tratamos de escribir esto geométricamente antes de resolverlo lo que estamos diciendo es si yo tengo aquí por ejemplo cualquier x y yo busco su x al cuadrado la imagen va a ser la misma ok y entonces uno espera que como eso se cumple es para todo x entonces la única manera de que eso ocurra es que la función sea constante ok y a priori no es evidente verdad porque cuando yo agarro aquí otro valor y y su cuadrado ellos podrían tener una imagen diferente ok y a priori uno no puede decir si si o si no verdad porque no sé podría haber una función rara que satisface esa condición ok pero entonces lo que queremos ver es que la única manera de que eso ocurra es que efectivamente la función sea sea constante ok ¿queda claro el enunciado de la pregunta? creo que si entonces vamos a vamos a resolver entonces de nuevo la idea creo yo es bastante bonita y tiene que ver con sucesiones entonces lo primero que uno trata de pensar es decir bueno yo sé que mi función está definida en todo ello entonces ¿será posible buscar algún tipo de simetría o algo que ocurre en la en la función y eso tal vez es algo que uno eventualmente piensa de forma muy natural porque me dicen que f de x es igual a f de x al cuadrado entonces voy a poner aquí solución ¿verdad? realmente al hablar del cuadrado pues también estoy hablando no solo de x sino también de menos x ¿verdad? porque entonces si aquí tengo x y aquí tengo menos x pues di sus cuadrados son el mismo ¿verdad? entonces yo esperaría que menos x también ocurra lo mismo que ocurre en x entonces eso a mí me va a digamos que simplificar un poco la existencia bueno no tanto pero pero escribamos eso por hipótesis yo sé que cuando pienso en f de menos x eso es lo mismo que f de menos x al cuadrado ¿verdad? simplemente esta condición de aquí reemplazando la x por menos x pero claramente cuando lo veo al cuadrado el menos desaparece y por la misma hipótesis f de x al cuadrado es igual a f de x entonces ¿qué me dice a mí esto? bueno esto implica que f es una función que se llama par creo que no lo hemos mencionado en ningún otro momento no es tan relevante el nombre pero simplemente lo que me dice es que si yo tengo cualquier valor y digamos que x es positivo si yo tengo la imagen de x ¿verdad? entonces la imagen de menos x tiene que ser exactamente la misma entonces cuando uno habla de una función par es que es simétrica con respecto al eje y por ejemplo el coseno sabemos que el coseno de menos x es igual al coseno de x es una función par que básicamente la imagen de menos x es igual a la imagen de x y si uno piensa en la gráfica pues la gráfica del coseno es algo así ¿verdad? el eje y es un espejo lo que pasa a la derecha es lo mismo que pasa que pasa a la izquierda entonces eso me dice bueno como es una función par entonces basta probar lo que queremos probar que la función f es constante para valores de x que son positivos ¿ok? ¿por qué razón? porque yo sé que si la función es constante en los positivos entonces y en los negativos al ser un espejo pues tiene que ocurrir lo mismo ¿ok? todos de acuerdo con eso lo único que me va a interesar es preguntarme qué pasa en todas en todos los números positivos ¿ok? esa va a ser la pregunta y bueno de hecho king mayor igual que 0 ¿verdad? en 0 también me interesa y entonces uno dice bueno ¿qué podemos hacer acá? entonces uno dice ¿será posible? vamos a ver si yo quiero demostrar que es constante de alguna forma lo que ocupo de darme cuenta es evitar eso evitar que para valores diferentes x y y digamos yo voy a tener imágenes diferentes ¿ok? entonces pues ¿qué dice uno? vamos a ver voy a fijarme aquí en x que sea x en r de nuevo cuando x cuando yo digo verdad sea es que estoy fijando ese valor entonces la hipótesis de mí me dice si usted agarra x y lo leo al cuadrado pues va a obtener el mismo valor entonces tal vez voy a tratar de repetir aquí voy a tratar de repetir aquí lo que tengo en mente entonces por un momento supongamos que x es mayor que 1 ¿ok? entonces yo tengo que x y x al cuadrado tienen la misma imagen por hipótesis pero cuando yo pienso y en elevo x al cuadrado al cuadrado entonces tengo otro valor que sería x a la 4 que también va a tener la misma imagen y cuando yo agarro x a la 4 y lo elevo al cuadrado voy a tener x a la 8 que también va a tener la misma imagen entonces yo tengo una infinidad de valores que hace que van a ser iguales porque cada vez que elevo al cuadrado debería darme lo mismo ¿ok? pero uno lo podría pensar al revés si f de x es igual a f de x al cuadrado esto es equivalente a decir cuando yo pongo raíz de x pues debería darme lo mismo entonces cuando yo le calculo la raíz de x pues debería darme el mismo valor cuando yo le vuelvo a sacar la raíz la raíz cuadrada a esta o sea la raíz cuarta pues también debería darme el mismo valor entonces yo puedo ir para un lado o para el otro ven que aquí en particular sé que no voy a tener problemas a la hora de sacar la raíz porque aquí yo dije lo que me va a interesar ahora es solamente que pasen los positivos entonces en los positivos yo sé que siempre puedo sacar raíz entonces eso me sugiere bueno hay una infinidad de puntos donde yo sé que la función debería valer lo mismo y como es continua pues entonces pareciera que eso va a ser que me impida poder subir en algún momento yo no voy a poder ni subir ni bajar yo siempre voy a tener que quedarme con sal ahora que pasa bueno tratemos de hacer eso formalmente entonces defina una sucesión de ese montón de puntillos que estaba hablando ahorita entonces voy a definir una sucesión recursivamente x0 va a ser x que es este valor x que me estoy fijando y luego bueno aquí tal vez hago la aclaración yo empecé primero con potencias para x a la 2 x a la 4 x a la 8 eso no me sirve mucho porque si x es mayor que 1 se va a infinito ok entonces no bien voy a pensar al revés voy a pensar en las raíces entonces yo digo ok aquí tomemos el valor n más 1 de mi sucesión como la raíz del término anterior ok entonces dicho de otra forma ahora de esta sucesión es esa que describí o sea es decir lo que estoy diciendo mi sucesión mi sucesión xn es x luego le saco raíz a x luego le saco raíz de la raíz a x y voy sucesivamente siempre voy a escribirlo así de la raíz de la raíz y ahí voy sucesivamente sacándole la raíz a la anterior para que en general van a ser potencias de la forma 1 entre 2 y yo digo perfecto que bonito que le pasa a esa sucesión esa sucesión convergen entonces pues sabemos que esa sucesión va a converger y va a converger a 1 y llego aquí el comentario y la van a explicar por qué si se fijan aquí la definí inductivamente yo pude haberla definido de manera explícita pero vean que el primer elemento es x a la 1 el segundo elemento es x a la 1 medio el otro es x a la 1 cuarto x a la 1 octavo en general el término enésimo viene dado por una potencia de 2 que es x a la 1 entre no va a caber 1 entre 2 a la 1 ¿por qué razón? porque bueno aquí lo estoy indexando en 1 vamos a ver x a la 1 aquí nos dejamos el tren está bien porque entonces si yo pongo ese criterio cuando n vale 0 me da x a la 1 cuando n vale 1 me da x a la 1 medio cuando n vale 2 me da x a la 1 cuarto y así sucesivamente entonces ese es el criterio de la sucesión entonces tal vez aquí uno puede evitarse todo esto y simplemente decir y listo considero esta sucesión x a la 1 entre 2 n solo que tal vez si se define ciber no es tan evidente por qué razones que me sirven a mí me sirve porque estoy sacando raíces yo sé que cada vez que saco raíces los valores deben ser lo mismo entonces ahora sí cuando yo pienso en esta sucesión y hago tender n infinito esto es uno de las que mencionamos el lunes y 1 entre 2 a la n es una exponencial donde la base es menor que 1 entonces yo sé que en el límite eso tiende a 0 o sea y como hay que ser un valor fijo esto va a tender a 1 ¿ok? entonces ¿qué pasa aquí? bueno en resumidas cuentas lo pongo por acá lo que hicimos fue nos dimos una sucesión x n que converge a 1 ¿ok? pudimos haber notado muchas que posiblemente no nos sirven esta nos va a servir porque yo sé que en esos valores la imagen tiene que ser grande y entonces y ahora sí ¿qué ocurre? bueno por hipótesis sabemos que la función f es continua no voy a devolver la propiedad que posee por acá como la función como sabemos que esto es cierto yo sé que esto también va a ser cierto entonces voy a hacer un copy paste para ponerlo aquí abajo entonces como f es continua yo sé que esto que escribí aquí abajo tiene que ser cierto entonces para toda sucesión o sea vamos a agarrar la que nos dimos que converge a entonces se tiene que tenemos esta relación entonces como f es continua por esta propiedad secuencial se tiene que el límite cuando n tiende a infinito de f de x n es igual a f de 1 ok ahora en este caso a es el valor de convergencia y pues sabemos que la sucesión convergió ok entonces esa propiedad lo que me dice es eso me dice para esa sucesión yo sé que esto va a ser igual a f de 1 pero ¿qué pasa? ¿cuál fue la idea de habernos dado esa sucesión? bueno cuando yo pienso en f de x n por la inducción que tiene por la recursión que tiene f de x n es f de la raíz de x n menos 1 esto por recurrencia pero por hipótesis la imagen de esto es lo mismo que la imagen de su cuadrado recuerden que la hipótesis me decía f de x es igual a f de x a la 2 entonces yo en todo momento puedo agarrar esto elevado al cuadrado y me va a dar lo mismo y entonces yo digo de ahí sí perfecto f de x n es igual a f de x menos 1 que de nuevo era la noción que puse aquí arriba todos esos puntos deberían de estar a la misma altura entonces uno puede hacer esto n veces f de x n es igual a f de x menos 1 entonces repitiendo eso n veces uno va a llegar a que esto es igual a f de x 0 que x 0 era x ¿ok? entonces ya casi que tenemos que tenemos todo listo ¿ok? entonces ¿qué pasa? lo que estoy diciendo aquí es f de x n es igual a f de x simplemente esto es igual a eso ¿y qué pasa? bueno pues cuando yo tengo una igualdad de dos valores yo puedo tomar el límite ¿ok? el límite cuando n tiende a infinito de esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de esto a otro ¿qué pasa? ya sé que el límite de las imágenes tiene que ser f de 1 o sea el lado de la izquierda me da f de 1 el lado de la derecha es constante esto es constante ¿verdad? porque no tiene n entonces como no tiene n sabemos que una constante me da una constante entonces llegaríamos a esta igualdad de acá ¿ok? ¿y qué pasa? bueno aquí lo que estamos diciendo es ya aquí está toda la prueba digamos pero lo que estamos diciendo es yo empecé con un x que era el x0 gracias a esa sucesión que converge a 1 por continuidad la imagen de ese x tiene que ser f de 1 es la intrusión de cómo llegamos hasta acá ¿pero qué pasa? x era arbitrar si recuerdan al inicio dije sea x y acá sea x en r de hecho aquí pensándolo bien debe haber dicho r un número mayor o igual que 0 entonces como es un como es cualquier valor x positivo entonces esto de aquí se va a cumplir para todo x en r mayor o igual que 0 o sea estamos diciendo efectivamente la función f es constante en el intervalo que va de 0 a más infinito porque no importa cuál x yo agarre siempre la imagen de cualquier x va a ser igual a la imagen de 1 ¿ok? y como dijimos a mí solo me interesa lo que pasaba en los positivos porque la función es par entonces como f es par entonces uno concluye que la función es constante en todo r ok y eso sería el final de este ejercicio ¿alguna pregunta en este? sí una pregunta claro que sí este puso allí que eso es para o sea f de 1 es igual a f de x para todo x mayor o igual que 0 este solo que no sé cuando x es igual a 0 o sea las raíces ah ok entiendo y ok y vamos a ver y si tienes toda la razón no lo he considerado ese caso porque si empiezo en 0 me quedo en 0 corrijamos ese pequeño detallito entonces aquí nada más para declaro para todos lo que me acaba de consultar el compañero es que este x es cualquier valor con el que yo empiezo y luego ese x pues yo le empiezo a sacar raíz si yo empiezo si yo empiezo en x igual a 0 pues tengo un pequeño problema ok lo cual intuitivamente es fácil de resolver y voy a empezar con esa intuición ahora si x es igual a 0 hay un problema porque mi sucesión x n que definí antes pues es simplemente 0 raíz de 0 raíz de 0 raíz de 0 ok entonces si aquí voy a corregir eso gracias voy a darme nada más un número real estrictamente positivo ok entonces todo lo que hicimos tiene sentido si x es estrictamente mayor que 0 entonces ok y voy a borrar esto de acá todavía nos falta ver que pasa en 0 ok sin embargo 0 realmente no es tan grave y aquí espero convencerlos con este dibujito ¿por qué razón? porque yo sé que mi función es continua aquí tengo f de 1 digamos demostramos que la función es continua para todo x positivo ok y como la función es paro pues listo va a ser continua para todo lo que está antes ok entonces pareciera que el problema único va a ser 0 ok que efectivamente estaba mal escrito pero entonces 0 no va a ser ningún problema porque como la función es continua y la función es par lo único que puede ocurrir es que entonces f de 0 también sea igual a f de 1 ok porque si la f de 0 fuera otro valor ya no sería continuo ok esa es la esa es la intuición queda claro el comentario del compañero y por qué razón había que corregirlo antes ok entonces ok vamos a vamos a escribir no se puede también escribir x igual 0 y x igual 1 en la ecuación y ver que ambas imagínense la misma ok esa es una manera fácil de corregirlo ok esa me gustó así me vas a evitar escribir lo que iba a escribir pero entonces por acá excelente por hipótesis y no soy un segundo pero ¿cómo fue que me dijiste? cuando cambió en la ecuación de la hipótesis de sustituir x igual 0 y x igual 1 y ver que ambas salen igual las mismas ambas salen igual ok no sé porque si cambias por 0 lo único que te queda es esto y si cambias por 1 y no mentiras creo que no te entendí perdón perdón no no ya vi que no salen por un momento creí que sí pero no no ah sí yo también creí que sí pero no me convenciste por 5 segundos pero si no o sea no sabes por alguna razón creo que lo vi pero si no no pero no creo que no bueno tal vez exista pero ahorita ahorita no la veo entonces ahora sí vamos acá entonces voy a escribir lo que tenía pensado inicialmente entonces como sabemos que la función es par entonces lo que sabemos es que f de menos x es igual a f de x y ya sé que f de x es igual a f de 1 para todo x positivo eso sí lo demostramos bien el único problema que tenemos es cuando x es igual a 0 entonces eso a mí lo que me dice es f de x es igual a f de 1 para todo x distinto de 0 que eso fue lo que lo que mencioné aquí ya sé que la función es constante en dispositivos estrictos la función es par entonces hace lo mismo a la derecha que a la izquierda y la única pregunta es que pasa en 0 entonces eso sí lo tenemos garantizado ok pero ahora ¿qué pasa? como f es continua en 0 por hipótesis f es continua en todo punto en particular es continua en 0 entonces cuando yo pienso en el límite de f de x cuando x tiende a 0 eso tiene que darme f de 0 esa es la definición de continuidad la función cuando me acerco a 0 tiene que darme su imagen pero entonces ya está porque cuando estoy cerca de 0 en este límite recuerden que esto implica que x es distinto de 0 entonces pues ¿qué ocurre? yo sé que para x distinto de 0 f de x vale f de 1 entonces en este límite yo puedo cambiar f de x por f de 1 y como f de 1 es constante entonces este límite vale f de 1 ok y entonces ahora sí ya con eso creo que no hay quité estamos demostrando que f de x vale igual a f de 1 para cualquier x que yo me dé ya no es diferente de 0 sino para 0 pero excelente excelente ojo ahí efectivamente ese falta y preguntas en este ejercicio bien vamos a hacer otro eso tal vez lo voy a dejar como ejercicio para que lo pensemos un poco que bueno tal vez ahorita busco otro ejercicio voy a dejar un par de ejercicios esto voy a ponerle estrellita este creo que tal vez no es tan fácil hago la aclaración pero que me parece bonito ejemplo determinen todas las funciones f de r en r que cumplen dos condiciones que cumplen que f de 0 vale 1 y que cumple que f de 2x menos f de x es igual a x para todo x en r ok si se fijan tiene una estructura parecida ¿verdad? me están hablando que tengo funciones ah no pero no lo puse y bueno pero estamos hablando de continuidad de f tiene que ser continuo claramente entonces la pregunta es encontrar todas las posibles funciones continuas que pasan por el punto 0 1 y que además satisfazen esta esta condición ok y y para hacerlo como hacía antes voy a ponerlo así para que quede un poco torcido pero bueno ok pero ahí se ahorita busco uno tal vez un poquito más de calentamiento y este ya es más cuando uno calentó y voy a hacer otro también que es más o menos típico que uno debería ver alguna vez en la vida ok y básicamente determine todas las funciones f determina las funciones f de r en r que cumplen que f de x más y es igual a f de x más f de y ok que básicamente la función separa sumas para todo x y y ok entonces vamos a ver uno sabe digamos cuando uno piensa que funciones si me sirven y pues uno puede pensar en funciones lineales pero supongo que esa también es continua que cumplen esa condición gracias y entonces si uno en general es una condición relativamente simple que me dicen si yo tengo una suma la imagen de la suma es la suma de las imágenes entonces digamos que uno podría empezar a buscar así como un bateo fino digamos funciones que si que si que si me servirían por ejemplo si uno empieza a hacer casitos pues uno podría pensar bueno será posible que f sea una función lineal una función de la forma mx más b y entonces pues uno uno podría decir vamos a ver si yo sustituyo entonces la condición que me dan la condición sería decir la imagen de x más y o sea en mi función reemplazo la x por x más y entonces me quedaría esto esto al lado de la izquierda y esto debería ser igual a f de x más f de y que sería algo así y entonces uno se da cuenta que el mx y el mx se cancelan hay un b que se cancela y el b que no se canceló pues me dice que b va a hacer entonces en este caso uno se da cuenta una posible solución es cualquier función de la forma mx entonces de nuevo aquí no estoy resolviendo el problema aquí nada más estoy diciendo una posible solución al problema es y igual m por x donde m no lo dije pero el problema es una realmente el problema lo que me dice es no me dé una la idea es determinar lo he escrito determinar todas las posibles funciones todas las funciones f continuas que cumplen con eso entonces la pregunta que surge es existirá alguna otra y digamos si uno está en una competencia con alguna condición así y uno pues como que para darse una noción uno dice bueno si las funciones lineales no sirven cualquier otra función que ustedes agarren no les va a servir si ustedes agarran x al cuadrado nunca va a ser posible que x más y al cuadrado sea igual a x al cuadrado y al cuadrado para todo x y y por ejemplo o si ustedes agarran un polinomio o una trigonométrica o cualquier otra cosa eso nunca les va a funcionar y entonces digamos aquí verdad sobre todo como pensando cuando uno ya se sienta a resolverlos uno como para poder entender lo que está pasando uno ocupa hacer casitos particulares para tener claro que podría ocurrir y que no podría ocurrir entonces en este caso después de un cierto tiempo de trabajo pues uno se da cuenta de las funciones que conozco todas las que me sirven son las son las son las lineales entonces uno dice bueno ok entonces uno pierde la esperanza y uno dice bueno lo que vamos a demostrar realmente lo que vamos a darnos cuenta es que la única solución efectivamente es la función algo por x ok y de nuevo aquí por tiempo pues me voy a presentar la solución pero pero prueba un poco de ello entonces ¿cuál es la cuál es la idea aquí? la idea es ir digamos paso paso por paso sobre todos los conjuntos que conocemos vamos a a deducir igualdades para números naturales luego para enteros luego para racionales y luego para reales ok y por eso les digo que es un ejemplo típico que me permite ir extendiendo mi función para diferentes para diferentes variables entonces y empecemos con eso y de nuevo ¿verdad? tengan en mente que lo que yo ando buscando es que la única manera que esto se cumpla es que esta sea mi función entonces yo digo bueno ¿qué pasa? y si yo sustituyo ¿verdad? y bueno esa es otra perdón a mí me dan esta condición ¿verdad? esta relación uno también sustituye a ver ¿qué puedo ocurrir? entonces por ejemplo algo muy natural es pensar si yo reemplazo la x por y entonces lo que me está quedando es que f de 2x es igual a f de x más f de x que sería 2 f de x ¿ok? y entonces me dice bueno mira que vacilón siempre que yo agarre la imagen del doble de un número tiene que darme el doble de la imagen yo podría seguir haciendo eso ¿verdad? yo si yo cambio la y por 2x entonces me va a quedar que f de 3x es igual a f de 2x más f de x pero por lo que ya probé el 2x lo puedo ver como un 2 por f de x y entonces esto me da 3 por f de x ¿ok? y entonces resulta que por inducción uno puede demostrar que si yo tengo f de cualquier n por x esa n sale de mi función de mi imagen y esto es cierto para todo número natural ¿verdad? vean que aquí dice el caso base y el paso inductivo es esencialmente esto que hice aquí pero escrito de forma general ¿ok? por el momento lo que hemos dicho es si cambio la y por x obtengo que f de 2x es 2 f de x y obtengo esto es esto ¿ok? y todo eso perfecto entonces de manera inductiva uno puede demostrar que f de nx es igual a nf de x ¿ok? y y de nuevo el paso inductivo clave es esencialmente esto de aquí cuando yo hablo de f de nx eso yo lo puedo separar como n-1 por x más 1x y entonces por hipótesis como esto separa sumas esto va a ser la imagen del primero más la imagen del segundo por hipótesis inductiva esto primero es n-1 f de x y cuando sumamos esto es nf de x ¿ok? esa es esencialmente la inducción para para demostrar eso ahora hay una manera más más simple de de ver esto que fue esencialmente lo que había pasado antes si yo reemplazo la x por 1 entonces esto a mí lo que me está diciendo es que f de n es igual a n veces f de 1 ¿ok? entonces aquí voy a de una vez definir que va a ser mi m voy a llamar m precisamente a la imagen de 1 o sea lo que estamos diciendo es que f de n es igual a n por n como tal vez voy a poner al revés a m por n y esto tiene sentido para todo número natural ¿ok? entonces recuerden que dijimos lo que queremos darnos cuenta es que la única solución es esta función de aquí entonces vean que aquí efectivamente estamos dándonos cuenta que para los números naturales la única solución efectivamente es esta función porque ahora reemplazando la x por n me queda que f de n es eso entonces esencialmente nuestra intuición es correcta aquí estamos diciendo bueno por el momento para todo número natural esa es la única manera de que ocurra es que mi función sea una constante m que sé que es la imagen de 1 por n y entonces eso me dice que yo ya sé cómo se comporta la función sobre todos los naturales hasta aquí alguna pregunta entonces ahora la pregunta es ok ya sé qué ocurre en n veamos qué pasa si ahora no estoy en los naturales sino n ahora es un número entero ya agregándole los negativos entonces ahora pues esencialmente lo que quiero es demostrar esto mismo solo que ahora para n para n natural pasar de positivos a negativos es relativamente sencillo porque igual usamos la hipótesis ahora lo que voy a hacer es reemplazar la y por menos x porque si yo ando buscando negativos pues bueno ahí voy a meterle menos la x para ver qué queda entonces esto a mí me dice que f de x más y que es menos x es igual a f de x más f de menos x esa es la hipótesis esta suma se separa en estos dos términos pero qué pasa bueno el lado de la izquierda se simplifica es f de 0 y bueno cuánto es f de 0 f de 0 lo podemos sacar directamente de acá f de 0 es 0 por m o también uno podría haberlo hecho de manera natural porque si yo cambio la x y la y por 0 me queda que f de 0 más 0 es f de 0 más f de 0 o sea f de 0 es dos veces f de 0 que esencialmente es el mismo cálculo que hicimos aquí cambiando la x por 0 y eso me dice la imagen de 0 0 entonces lo que estamos diciendo es cuando yo pienso en f de menos x eso es menos f de x que esto es lo que se conoce como una función impar que me dice si usted conoce lo que pasa en los positivos por decir algo ya usted conoce lo que pasa en los negativos que geométricamente un ejemplo típico de una función impar es el seno de x que es sencillamente lo que ocurre a la derecha me define lo que pasa a la izquierda pero en este caso es una reflexión con respecto al origen que lo que pasa para aquí arriba pasa para acá abajo es la geométrica pero entonces ¿qué pasa? esta propiedad también me dice no importa lo que usted ponga si usted le pone un negativo simplemente pone un menos afuera entonces así si yo tomo n un número entero negativo vamos a ver ponernos así si n es un número natural positivo entonces cuando yo pienso en f de menos n esto va a ser menos f de n la que es esta propiedad de aquí aplicado a la n pero entonces ¿qué es f de n? bueno n ya la conozco como n es natural aquí lo tenía f de n es m por n esto es menos m por n que yo lo puedo agrupar como m por menos n ¿ok? entonces ¿qué estoy diciendo en esta otra igualdad? estoy diciendo la imagen de un número negativo es m veces la imagen de ese número ¿ok? entonces la propiedad que escribí antes la propiedad que escribí aquí arriba que era cierta para los números naturales entonces ahora esto es cierto ya no para todo n en n sino para todo n en z porque para los negativos también se cumple ¿ok? entonces ahí me permite pegar el brinco de n a z ¿tienes alguna pregunta? en este primero paso entonces yo ya sé que la única posibilidad es que mi función en los enteros valga eso entonces yo digo bueno pasemos al siguiente conjunto pasemos a los racionales entonces en los racionales lo que tenemos son fracciones entonces vamos a empezar con eso ¿qué pasa si yo me doy los números pq ¿qué pasa si yo me doy estos números naturales? ¿ok? ¿qué pasa cuando yo pienso en la imagen de p entre q? ¿ok? recuerden ¿verdad? que lo que yo debería llegar es a m veces p entre q ¿verdad? que yo quiero que mi función recuerden que yo quiero demostrar que mi función f es m por x entonces perdón de alguna forma yo debería demostrar que la imagen de cualquier fracción es m veces por esa fracción ¿ok? y entonces pues ¿qué puede hacer uno? de lo que vamos a ver voy a ponerlo voy a ponerlo de aquí mismo tal vez esto que escribimos aquí arriba esto a mí lo que me dice es voy a meter el pie de página si yo paso la n a dividir lo que me dice es f de x es igual a 1 entre n por f de nx entonces este 1 entre n me va a ayudar precisamente con las con las fracciones porque entonces si ahora yo cambio mi x aquí x es un número real ¿verdad? entonces si yo cambio mi x por x entre n esta propiedad lo que a mí me dice es que f de x entre n es igual a 1 entre n por f de x tal vez ahí no se ve ni bien voy a volverlo a copiar abajo perdón perdón voy a volverlo a copiar aquí entonces vimos que tengo esta relación si reemplazo la x por un x entre n entonces eso lo que me dice es que f de x es igual a n veces f de x entre n dicho de otra forma que es la que nos va a servir f de x entre n es igual a 1 entre n por f de x ¿ok? entonces ¿qué pasa? esto a mí me dice si usted agarra un número natural y bueno esto es válido para todo esta propiedad lo que me dice es que si usted divide por un número natural pues simplemente saque ese número natural entonces ¿qué pasa? voy a ponerlo de haber puesto eso primero vimos esto de aquí entonces ahora sí ¿qué pasa cuando yo me voy a las fracciones? entonces cuando yo agarro p y q naturales de hecho aquí podría ponerlos más general cuando uno habla de fracciones uno los toma enteros pero usualmente toma uno el denominador positivo ¿verdad? entonces cuando yo me voy a las fracciones y pienso en la imagen de p entre q como q es un número natural positivo entonces esta propiedad me dice bueno usted puede sacarlo de su imagen entonces ese 1 entre q yo puedo sacarlo de mi imagen ¿verdad? y ahora ¿cuánto es f de p? bueno como p es entero entonces ya sé que cuando tengo algo entero simplemente la imagen es m por n entonces esto va a ser igual a m por n que simplificándolo ¿verdad? es m por n es m por p que simplificándolo es m veces p entre q que es lo que queríamos llegar entonces esto a mí me está diciendo que la imagen de cualquier número r es m por r para todo r irracional ¿ok? entonces ya sé que mi función voy a intentar hacer aquí un dibujo yo sé que mi función tiene que cumplir que yo agarro cualquier número irracional p entre q y entonces la imagen tiene que ser m veces ese número ¿ok? como es para todos los racionales ¿verdad? todavía yo no sé que la función es la que andamos buscando lo único que yo sé y voy a volver a dibujar esto lo único que yo sé es que esta función m por x asumiendo que m es positivo yo lo único que sé es la imagen de todos los puntos racionales ¿ok? todavía me falta ver que pasa en los irracionales pero siempre ese brinco es relativamente sencillo ¿por qué razón? porque estamos asumiendo que la función f es continua ¿ok? entonces intuitivamente ¿qué es lo que ocurre? yo sé que pasa sobre todo los valores racionales están todos esos puntos están sobre esta recta pero como la función es continua la única manera de que eso ocurra es que el montón de huecos de los irracionales que quedan por ahí también están sobre la misma línea ¿ok? y eso ya lo escribo formalmente pero eso me va a permitir demostrar entonces que mi función efectivamente es m por x y ahora no solo para los racionales sino ahora para todos los reales ¿ok? esa es la la intuición de lo que de lo que está pasando ¿ok? ¿y hasta ahí alguna pregunta? y entonces bueno ahora sí tal vez tal vez voy a voy a ponerlo y lo voy a como un ejercicio aparte para no para que tal vez quede más ordenado por densidad de q en r se concluye que f de x es igual a m de x para todo x en r y esto de densidad de q en r lo voy a ver como el siguiente tenemos nada más para que queden independientes ¿ok? lo importante de esto es que si yo tengo una propiedad sobre los racionales en una función continua uno simplemente dice bueno como q es denso en r la propiedad tiene que cumplirse para todos los reales ¿ok? y aquí nada más hay que recordar que es densidad ¿verdad? densidad se puede ver de varias maneras la manera como se la enseñaba a uno en el colegio es que siempre que yo agarre dos números racionales y pq entre b no sé siempre va a haber un número real en el medio pero eso es como una bueno de hecho cuando nos decían que q es denso es que siempre hay un racional en medio pero en particular en r es que siempre vamos a poner en contra de cual pero y antes de ver el tema este final ¿hay alguna pregunta en la estructura del problema? entonces voy a ponerlo voy a escribirlo de esta de esta manera no sé si es la forma simple pero pongámoslo de esta manera sean f y g dos funciones continuas definidas en un cierto dominio f y g tenemos que el dominio se llama a y demuestre bueno perdón suponga que el conjunto d que es el conjunto de todos los x en el dominio que tienen la misma imagen si este conjunto es tenso y no entonces necesariamente la función f y la función g son iguales ¿ok? ven que esto esencialmente me va a ayudar para justificar estas dos últimas líneas de manera correcta ¿por qué razón? porque aquí antes yo tenía dos funciones antes tenía voy a poner otro color antes tenía la función f que es mi función que ando buscando y aquí tenía la función m por x ¿ok? y logramos demostrar hasta acá que mi función que estas dos funciones son iguales para todo q entonces estamos demostrando que este conjunto son todos los racionales y sabemos que los racionales son densos en error entonces el hecho de tener igualdad en un conjunto denso me implica que las dos funciones son exactamente iguales o sea que efectivamente esta condición de ocurrir en los racionales entonces necesariamente implica que debe ocurrir en los reales ¿ok? por esas razones que con este lema uno justifica este último paso ¿queda claro eso? ¿ok? entonces voy a poder meterlo por aquí nada más en el ejemplo anterior f es f y g es m por x y f es la función del enunciado d es todo q y sabemos que q es denso en r ¿ok? y vemos la prueba de este ejercicio o de este lema ¿ok? entonces lo que queremos ver ¿verdad? hay que probar que f de x es igual a g de x para todo x en a ¿ok? entonces y hay dos casos uno si x está en d o si x no está en d ¿ok? entonces si x está en d no hay nada que probar porque la condición de estar en d es que sus imágenes son iguales en este caso f y g son iguales entonces ese es el caso sin gracia ¿ok? entonces si x no está en d ahora sí vamos a ver que ocurre ¿ok? entonces ¿qué es una definición más bonita o una caracterización más bonita de esto de ser denso? hay una caracterización más bonita en términos de sucesiones entonces como d es denso en a y básicamente existe una sucesión que voy a llamar xn y que está que toma valores en d tal que xn converge a x ¿ok? eso de nuevo aquí hago un pequeño paréntesis pues si si están un poco confundidos piensen simplemente que d es como antes como pues aquí piensen que d es q y y pues denso en r entonces ¿qué significa eso? significa que si yo me doy cualquier valor x en los reales ¿ok? yo puedo definir una sucesión x0 x1 x2 xn de forma tal que esos xn converjan a ese valor x con la restricción de que esos números siempre son racionales ¿ok? esa es una manera alternativa de hablar de que los de caracterizar que los racionales son densos en q cualquier número real yo lo puedo aproximar o puedo verlo como el límite de una sucesión de valores racionales ¿ok? por ejemplo no sé raíz de 2 ya que es 1.41 no sé qué más yo puedo verlo como esa sucesión 1.4 1.41 etcétera etcétera todos estos son racionales que convergen al valor raíz de 2 ¿ok? y no sé si lo habían visto antes de esta forma pero pero densidad es equivalente a bueno dependiendo de cómo se define pero densidad es eso ¿ok? cualquier número real yo lo puedo ver como el límite de una sucesión de racionales ¿ok? ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? para cualquier valor que yo me dé en mi conjunto al ser denso yo puedo tomar una sucesión de racionales o de elementos en D que convergen a X y ya está porque entonces como sabemos que f y g son continuos entonces teníamos aquella caracterización de las sucesiones entonces yo sé que f en la imagen tiene que converger yo sé que el límite de esta sucesión tiene que ser igual a f de X porque recuerden que como XN converge a X entonces las imágenes también convergen a f de X como g es continuo el límite de g de XN es igual a g de X ¿ok? pero como los XN están en mi conjunto en ese conjunto se cumple que las imágenes son iguales entonces estos dos términos que tengo aquí son iguales porque f de XN y g de XN siempre son iguales entonces sus límites también son iguales entonces aquí realmente lo que tengo es una cadena de cuatro términos que son iguales voy a ponerlo así tal vez quede más claro ¿ok? entonces y repito como g es continuo tengo esto como f es continuo tengo esto como XN que están en D entonces estos dos términos son iguales y entonces sus límites también van a ser iguales y entonces de esa forma yo puedo garantizar que g de X y f de X son iguales que es lo que queríamos probar ¿verdad? pues por aquí hay que probar que f de X y g de X siempre son iguales pues listo tenemos esto ahora ¿ok? y preguntas en este ¿ok? tal vez voy a aprovechar por aquello de que no haya quedado muy claro voy a dejar el lema por aquí abajo y de nuevo repito la relevancia de este tema es que lo que me dice es que si dos funciones son iguales en un conjunto denso si yo tengo dos funciones que son iguales en Q por ejemplo entonces las funciones siempre van a ser iguales en todo el conjunto más grande en R por ejemplo aquí tal vez lo justifique con el lema voy a voy a hacer casi que la misma prueba del lema pero en este caso muy particular esperando que quede un poquito más claro entonces yo sé que mi función era esta para todos los racionales entonces ¿cuál es la idea o qué es lo que hicimos en el lema? si yo me doy cualquier x que sea irracional lo que estamos diciendo es que sabemos que existen una sucesión de racionales tales que estos xn convergen a x ¿ok? y de nuevo esta es la densidad de Q en R cualquier número real se puede aproximar por racionales entonces ¿qué pasa? como tengo esta convergencia voy a poner en términos de límites tengo una mala costumbre ¿ok? pero entonces como f es continuo entonces ocurre que el límite de las imágenes tiene que ser igual a f de x ¿pero qué pasa? como xn son racionales yo sé que en los racionales mi función es m por R o sea este límite aquí realmente lo que tengo es m por xn y entonces ya la pregunta se convierte en algo voy a correr esto que no me ocupo ya la pregunta se convierte en algo de límite de sucesiones porque entonces por propiedades de límites la m es constante el xn converge a x y entonces me quedaría esto acá y como esto lo escribí para cualquier x irracional entonces en cualquier irracional tengo la misma relación o sea mi función tiene que ser m por x ya no para irracionales ahora también para irracionales o sea para todo x y n esa es otra manera tal vez el caso particular de la prueba para este ejemplo pero esto es equivalente también queda claro espero no haberlos confundido alguna pregunta hay un un par de resultados que voy a comentar ahorita nada más hay una sesión de ejercicios en una semana donde voy a voy a concentrarme un poco más en lo que en sus dos resultados pero una de las propiedades más bonitas de tener funciones continuas es pensar en máximos y mínimos de funciones que también lo relacionaremos eventualmente con derivadas pero esencialmente si yo tengo una función f definida en un intervalo cerrado y acotado y continuo entonces yo sé que necesariamente f tiene que alcanzar un máximo y un mínimo ese es digamos tal vez uno de los de los resultados más simples de explicar gráficamente ya va con el dibujillo que tiene también bastante utilidad ¿a qué me refiero con máximos y mínimos? que no lo sé que he definido empiezo con el dibujo bueno entonces estoy diciendo tengo un intervalo cerrado tengo una función continua entonces no sé qué hace la función pero yo sé que no puede brincar entonces era algo así no sé entonces yo sé que en esta gráfica como es continua y no puedo levantar el lápiz sé que tiene que haber un punto máximo que es el que va a estar más arriba y tiene que haber un punto mínimo que es el que va a estar más abajo entonces estos son los que se llaman este sería el mínimo de esta función y este sería el máximo de esta función y usualmente uno les pone nombres para identificarlos cuando aquí estoy hablando de estos máximos y mínimos me refiero a máximos y mínimos absolutos ¿a qué me refiero con eso? bueno si yo cambio el dominio bueno por ejemplo si yo me fijo en la función solamente en este pedacito entonces pues ahí parecería que aquí tengo otro mínimo este mínimo es el que se llama mínimo local porque efectivamente en este vecindario eso es un punto mínimo pero a mí no me interesa en este teorema estamos hablando de mínimos y máximos absolutos o sea de toda la función en su dominio en el punto más alto y en el punto más bajo entonces es lo que se llama el máximo absoluto y el mínimo absoluto y matemáticamente ¿qué es eso? bueno eso esencialmente lo que me dice es que existen dos valores llamémoslos x1 y x2 en mi dominio o sea yo sé que hay dos números x1 y x2 que cumplen que la función las imágenes de cualquier x siempre van a ser mayores o iguales que f de x1 y van a ser menores o iguales que f de x2 para todo x en un dominio dicho de otra forma estoy diciendo aquí en el grafiquillo x1 es en donde se alcanza el mínimo o sea en este caso x1 es a y en este caso x2 es el valor en la primaria donde tengo el máximo siempre la función es más pequeña que el máximo aquí x2 es donde se alcanza ese máximo y x1 es donde se alcanza el mínimo estoy diciendo la función siempre está entre ese mínimo y 13 máximo ok y listo esa es una propiedad bastante bonita que me permite decir siempre que tengo continuos cerrados y acotados tengo un máximo y un mínimo aquí es importante es importante la hipótesis bueno es importante tenemos dos hipótesis la función es continua y que el intervalo es cerrado entonces digamos si la función no fuera continua entonces pueden pasar cosas raras ¿verdad? no necesariamente se va a cumplir por ejemplo no sé también se había empezado con un intervalo pero vamos a ver si yo tengo una función pensemos en una sencillita que tenga que no importa si la función fuera discontinua 1 sobre x es incorrecto que eventualmente voy a tener una discontinuidad una una sintetancia solo que no sé por qué aquí la dibujé verticalmente pero bueno no importa bueno es que las dos importan la vertical y la horizontal no importa por ejemplo si yo tuviese algo así tal vez voy a cambiar esto voy a concentrarme en el en el intervalo que esencialmente es la misma si el intervalo no es abierto si el intervalo no es cerrado y ahora por ejemplo voy a empezar así yo podría tener asíntotas verticales que me hacen que esa función claramente es continua porque no estoy levantando el lápiz pero no es continua en el intervalo cerrado ¿verdad? porque tengo tengo asíntotas en esos dos valores que es parecido a lo que me dijiste ahora de entre x pues esencialmente uno entre x y yo considero en el cero ¿verdad? la función no es continua en cero y lo que ocurre es efectivamente lo mismo ¿verdad? y la continuidad no puedo garantizar en el intervalo cerrado porque hay una asíntota vertical realmente es relevante estar seguro de que la función es continua sobre es que realmente dije que en anticipo no pues es realmente la misma es es continua sobre el intervalo cerrado si no se cumple ser continua sobre el intervalo cerrado entonces no tiene ninguna o sea podría ser que no ocurra y eso con respecto a esa propiedad y hay otra que se conoce como el teorema de los valores intermedios que también voy a voy a mencionar de una vez el teorema del valor intermedio que se relaciona mucho con esto que acabo de decir porque bueno ¿qué pasa? si yo tengo una función continua en el intervalo cerrado voy a dibujarla así por simplicidad entonces yo sé que tiene un mínimo que va a llamar m y va a tener un máximo que va a llamar m mayúscula entonces ¿qué pasa? cuando yo tomo cualquier valor c y por cualquier valor y entre ese mínimo y ese máximo como la función es continua necesariamente yo sé que siempre va a existir una preimagen que me da ese valor ¿ok? hay un hay un caso muy particular que es usualmente el que no aplica y ahorita escribo bien el teorema entonces debe haber empezado por este si yo tengo una función continua en un intervalo a b y la imagen de a es positiva digamos y la imagen de b es negativa también puede escribir ese primero que es un caso particular si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado a b y cumple que f de a por f de b es negativo o sea esto en palabras sencillas lo que me dice es que f de a y f de b tienen el signo diferente entonces una es positiva y la otra es negativa no sé cuál es cuál pero una es positiva y la otra es negativa entonces como la función es continua yo sé que en algún momento haga lo que haga puede ser que lo haga varias veces o puede ser que lo haga solo uno pero yo sé que siempre va a tener que intersecar al eje x entonces matemáticamente eso es lo que me dice es que si yo tengo una función continua en un cerrado con signos diferentes en los extremos entonces necesariamente va a existir aquí hago énfasis por lo menos uno pueden ser varios pero existe al menos uno al menos uno c en el dominio que cumple que su imagen vale cero entonces en este caso el dibujillo que puse aquí pues ahí está el c en esa función en ese valor la imagen va a ser cero y de manera más general uno puede escribirlo como lo que estaba poniendo acá si f es continua en un intervalo cerrado existe igual al menos un c en el intervalo en el dominio que cumple que su imagen de c está entre el máximo y el mínimo aquí no puse que era cada cosa m es el mínimo de mi función y m es el máximo de la función ok que sinceramente de nuevo este es un caso particular porque aquí estoy diciendo este valor es positivo este valor es negativo entonces cero tiene que estar entre el máximo y el mínimo ok pero ese es el famoso teorema del valor del valor intermedio y de nuevo es relevante que la función sea continua en un intervalo cerrado entonces de continuidad esos son digamos los resultados más relevantes que uno que uno aplica en los ejercicios y de nuevo ahorita no voy a hacer ejercicios de esto ya tendremos tiempo una semana y quiero dedicarle el ratito que nos queda ahorita para hablar un poquito de derivadas con el fin de poder aumentar nuestras herramientas y hablar un poquito de series y otras cosillas la otra semana entonces voy a aprovechar este ratito hasta aquí alguna pregunta entonces voy a hablar aquí de derivadas las derivadas igual como definición es algo bastante geométrico que tiene su contraparte en el lenguaje matemático la identidad intuitiva es en función de límites por eso es que los límites son digamos la parte fundamental para hablar de todas estas propiedades entonces ¿cuál es la idea? si yo tengo una función no sé digamos que es esta de aquí igual a fx uno define lo que se conoce como recta tangente voy a empezar con la definición de geométrico entonces ¿qué es la recta tangente? voy a fijar aquí un valor a que tiene su imagen pensemos que la función es continua y entonces tengo ahí su imagen entonces yo voy a tomar algún x que está muy cerca de a eventualmente voy a voy a considerar o tener en la mente que eventualmente en el límite voy a hacer que x tienda a entonces x puede estar por la derecha o puede estar por la izquierda entonces voy a tomar x muy cerca de a y entonces a ese valor x le calculo su imagen que va a estar por ahí f de x y entonces pienso en estos dos puntillos en el punto morado que tengo por acá y en el punto rojo que tengo por acá y entonces ¿qué es lo que pienso? bueno esos dos puntos claramente me definen una recta esa que estoy poniendo aquí en verde entonces esa recta tiene una cierta pendiente parecido a cuando hablamos de la función Lipschitz esa pendiente y por eso es que eventualmente hay una propiedad que me relaciona a funciones derivadas con esa condición entonces voy a considerar esa pendiente que sería f de x menos f de a entre x menos a entonces ¿qué piensa uno? bueno en el límite si yo acerco x a entonces esa recta verde lo que va a hacer es ir cada vez bajando poquito a poco aquí por el dibujo pues no se va a ver mucha diferencia pero en el límite cuando ese punto morado se acerca al punto rojo entonces lo que voy a terminar es con la noción geométrica de lo que se conoce como recta tangente ¿ok? que sería una recta que localmente interseca la función en un único punto ¿ok? y entonces esa recta esa recta tangente va a tener no sé qué dice que se ve todo a ver qué pasó a veces me pasa eso no sé por qué por alguna razón se cerró el programa y no me acuerdo lo que había escrito y la disculpa del caso voy a voy a volver a dibujar eso entonces lo que está diciendo es tengo una función tengo a tengo x x se va a acercar a tengo sus dos imágenes esas dos imágenes me definen una recta una recta ahora sí salió recta esa recta tiene una pendiente que es f de x menos f de a entre x menos a y entonces cuando acerco este puntillo a este otro me define lo que geométricamente denotamos como la recta tangente que sería algo así y lo que nos va a interesar es la pendiente de esa recta tangente entonces la pendiente de esa recta tangente es simplemente un límite es de la recta verde que es f de x menos f de a entre x menos a calculo el límite cuando x tiende a y esa es la pendiente de la recta tangente y eso es lo que vamos a llamar como la derivada de la función esa es la interpretación geométrica de la derivada hay una relación bonita entre ser derivable y ser continuo y es que si yo tengo una función f que es derivable en un valor a y no bueno tal vez no puse la definición pero voy a poner la definición antes definición f es derivable en un valor a si este límite que puse aquí existe y la derivada de nuevo se denota con este f eso es la notación natural entonces siempre que vean f' de algo es la derivada entonces la propiedad de lo que me dice es si yo tengo una función derivable en un punto entonces mi función también tiene que ser continua la única manera no la única manera no repito esto si f es derivable entonces necesariamente tiene que ser continua aquí esto es algo cuando pensamos en la contrapositiva es algo bastante bonito porque lo que me dice es que si la función f no es continua entonces realmente no tiene sentido hablar de que la función sea derivada entonces en todo lo que vamos a hacer ahorita pues esencialmente uno asume que tenemos funciones continuas y con base en eso pues vamos a ver estas propiedades tal vez veamos la prueba que es relativamente simple bueno una simple puerta es la palabra más adecuada porque si mi hipótesis es que la función es derivable lo único que yo sé que es cierto es que esto se cumple ok entonces prueba sabemos que este límite existe ok esa es la esa es la hipótesis sabemos que f es derivable queremos probar que la función es continua entonces hay que probar que el límite de f de x cuando x tiende a es f de a eso es esencialmente el problema traducido en que es lo que sabemos y que es lo que queremos probar y entonces uno dice bueno pareciera que este f de x y este f de a están por aquí arriba entonces tratemos de de sacarlo a partir de ahí entonces note que si yo pienso en el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a esto yo lo puedo reescribir multiplicando por uno de forma inteligente y a eso me refiero lo que voy a hacer es divido por x menos a y multiplico por x menos a ¿verdad? claramente estos dos términos se cancelan y entonces ¿qué pasa? por propiedades de límites yo sé que este límite existe y corresponde a la derivada yo sé que este límite existe porque es un polinomio de hecho es continuo y este límite me va a dar cero porque cuando cambio la x por a esto es cero entonces como cada uno de los dos límites existe el producto también existe y entonces va a darme pues cero bueno porque es multiplico esto por esto y cero por cualquier cosa entonces como este límite vale cero y había hecho algo parecido en sucesiones creo y sabemos que el límite de una constante es la constante ¿ok? entonces como tengo estos dos límites yo puedo sumarlos si dos límites existen si el límite de dos funciones existe el límite de la suma también entonces cuando pienso en f de x yo puedo verlo como f de x menos f de a más f de a entonces pienso que tengo dos límites este existe y me da cero este existe y me da f de a entonces todo el resultado va a ser f de a ¿ok? entonces eso era lo que efectivamente queríamos demostrar ¿verdad? el límite de f de x es igual a f de a entonces de nuevo esta es la prueba que me dice si se tiene algo derivable siempre va a ser continuo ¿ok? y de nuevo aquí rescato si tienen algo no continuo entonces no hay nada que hacer algo no continuo y no puede ser derivable ¿preguntas acá? aquí importante ahorita voy a hablar de derivadas en particular voy a decir algo pero se me acaban de olvidar entonces tal vez ejemplos uno dice ¿qué es algo derivable? ¿qué significa ser derivable? ¿qué significa ser no derivable? cuando yo tengo mi función y digamos que esta es la gráfica de mi función y yo tengo algo así yo sé que esto a priori no va a ser derivable geométricamente ¿qué es lo que representa? digamos que aquí está x igual no es derivable en x igual ¿por qué razón? porque por un lado yo tengo mis rectas secantes por la derecha que pareciera que van a converger a algo así que es una recta vertical que tiene pendiente que se acerca a infinito y entonces eso me va a decir directamente que el límite no existe entonces cuando hay un pico así de extraño uno dice bueno sí yo sé que la función no es derivable el ejemplo típico es el valor absoluto porque yo sé que cuando estoy aquí a la izquierda todas las pendientes valen 1 cuando estoy a la derecha todas las pendientes valen menos 1 entonces siempre que haya un pico de esa forma uno sabe que la función no va a ser derivable usualmente uno dice que uno habla de una función suave uno utiliza la palabra suave dependiendo del contexto para hablar de funciones que son derivadas pero uno sabe que si el cambio es relativamente lento que si no hay ningún tipo de esos picos entonces la función sí va a ser derivada pero bueno esa es digamos como una noción más intuitiva geométrica de qué es lo que ocurre porque verán en todos esos puntos la pendiente la recta tangente existe y tanto por la izquierda y por la derecha entonces el cambio no es nada brusco pero nada más como comentario para tenerlo y entonces bueno ¿qué pasa? esto sí claramente no lo voy a hacer pero uno puede calcular las derivadas de todas las funciones que conocemos y todo el problema se traduce en calcular ese tipo de límites entonces por ejemplo si uno agarra la definición y piensa en la función identidad voy a escribirlo en esta notación que es lo usual cuando yo derivo cuando lo escribo así estoy hablando de la derivada de la función que tengo aquí adentro entonces uno puede darse cuenta con la definición de límite que la derivada de x es 1 y tiene toda la lógica del mundo porque y igual a x es la identidad y sabemos que la recta identidad tiene pendiente y de manera análoga uno puede usar la definición y darse cuenta con un poquito más de trabajo que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1 ahí uno pues si requiere la fórmula binomial que posee sugerencia en alguno de los ejercicios de la primera semana y si requiere un poquito más de trabajo en particular uno puede demostrar propiedades como siempre como al fin y al cabo son límites las derivadas son límites pues uno puede demostrar que la derivada de una suma es la suma de las derivadas la derivada de una resta es la resta de las derivadas porque los límites tienen esa propiedad de separar sumas y restas y entonces eso a mí me permite decir bueno puedo derivar ah bueno pero a mí antes siempre se me olvida poner cuando yo tengo una constante por una función simplemente copio la constante y derivo la función entonces eso me permite empezar a calcular derivadas de funciones pues relativamente sencillas ok y ahorita continúo con la lista de propiedades entonces por ejemplo si a mí me dicen considere que su función es 3x a la 3 más 5 raíz de x voy a empezar con algo 3 no sé entonces con estas propiedades que acabo de mencionar uno puede calcular sin necesidad de límites y uno eso es lo que intenta pues evitar usar los límites porque pueden ser cálculos engorrosos puede calcular directamente la derivada entonces con estas poquitas propiedades que puse que ocurre bueno si tengo constantes las constantes las dejo igual y derivo lo que sigue entonces por ejemplo aquí cuando pienso en derivar este primer término yo digo copio el 3 y lo que tengo que hacer es derivar el x a la 3 que es esta propiedad de acá que simplemente me dice bueno baja el exponente y resta el 1 entonces la derivada sería bajo el 3 y lo resto y voy aquí para los que están viendo esto por primera vez lo que les dije aquí es esta derivada es esta y de nuevo eso lo estoy haciendo porque la propiedad de sumas me permite decir ok separe derive término a término entonces ahí derive el primer el primer término que era 3x era 3 luego uno continúa y dice bueno ocupo derivar el segundo como es una suma no tengo problema supongo el 5 como es constante lo dejo igual y pienso en derivar raíz de x ok entonces esa tal vez se ve un poquito rara pero realmente es esta misma es esta misma fórmula que aplica para todo nR entonces esto yo lo puedo ver como la potencia x a la 1 medio entonces la derivada es simplemente bajo el exponente y lo resto entonces la derivada de raíz de x es 1 medio por x a la menos 1 medio y luego ya ahí derive entonces esta de aquí la derivada de los primeros y luego me voy al 3 y resulta ser que la derivada de 3 es 0 lo podemos ver de dos maneras uno como la función es constante toda constante tiene pendiente 0 entonces su derivada debe ser 0 y otra manera de verlo pues simplemente es también una fórmula cuando cambio la n por 0 me da una constante y la derivada de la constante va a ser 0 pues con base en eso pues uno puede sentarse a escribir funciones y pues derivarlas y de nuevo geométricamente lo que representa es que si yo tengo esta función f' me da la pendiente a la recta en cualquier x ese es el significado directo digamos de la derivada y hay más propiedades que voy a aprovechar para mencionar aquí una que no es tan natural es el producto si yo tengo f por g uno lo que hace es copiar f perdón derivo una copia la otra luego al revés y otra que es tampoco para nada natural pero que se puede demostrar a partir de la definición y un poquito más de trabajo es que la derivada de un cociente viene dada por esta expresión de acá pongo el denominador al cuadrado copio el de abajo derivo el de arriba menos copio el de arriba y derivo el de abajo y con base en eso pues uno uno puede empezar a trabajar con más posibilidades en particular uno puede agarrar las trigonométricas no voy a ponerlas todas pero si uno deriva el seno a partir de la definición uno se da cuenta que su derivada es el coseno si uno agarra el seno el coseno se da cuenta que su derivada es un menos seno la tangente es seno entre coseno entonces con el cociente uno se da cuenta que la derivada tangente es seno entre el cuadrado y así sucesivamente pues podrían deducirse las trigonométricas y tal vez la que es más relevante es la de la exponencial que la derivada de la exponencial es ella misma eso requiere un poquito más de trabajo pero pero digamos que uno puede vivir con con estas propiedades con estas sí con estas propiedades para derivar a nivel de competencias claramente uno tiene que saber derivar pero a nivel de competencias no es natural como que venga derive esto cinco veces o lo que sea pero si no más bien es como aplicamos los conceptos para resolver problemas un poquito más interesantes entonces hay una propiedad básica que es la que voy a poner ahorita ah bueno perdón me he olvidado aquí otra bueno esa la voy a mencionar después hay una propiedad básica que me permite interpretar la primera derivada con la monotonía ok y un segundo entonces voy a poner aquí como propiedad entonces básicamente si f es derivable y la derivada en a si yo tengo que la derivada en un punto es positiva entonces yo sé que existe un vecindario o sea un delta positivo tal que la derivada es positiva pero tal que la función f es creciente en ese intervalo en el intervalo a menos delta a más delta y por qué razón porque bueno lo que estoy diciendo es si tengo una función que yo sé que es derivable entonces yo ya sé que es continua ok entonces estoy diciendo en algún valor a yo sé que la recta tangente tiene pendiente positiva entonces eso a mí me dice bueno yo no sé cómo se comporta la función en el resto puede ser que aquí haga cosas raras eso no puede ser posible pero puede ser que haga cosas raras pero yo sé que por lo menos cerca de a un intervalo de la forma a menos delta y a más delta entonces siempre que escribimos eso es un vecindario es un un intervalo centrado en a bastante pequeño yo sé que en ese intervalo necesariamente la función tiene que ser creciente ok y eso da una gran posibilidad de aplicaciones pues como ya casi se nos está yendo el tiempo voy a hacer un ejemplo relativamente cortito pero lo mismo ocurre si la derivada fuera negativa entonces la función f va a ser decreciente en intervalo porque si la pendiente es negativa la función no le queda de otra que ser decreciente cerca de ese valor ok entonces aplicaciones directas de eso tienen que ver con desigualdades entonces por ejemplo uno lo puede decir bueno demuestre por ejemplo que hagámoslo primero sencillo que e a la x es más grande y es mayor igual que x más 1 ok que igual geométricamente uno puede verlo y a la x es la exponencial que hace algo así ok y resulta ser que x más 1 es la recta que pasa es la recta tangente tal vez no esté evidente pero ahorita nos vamos a dar cuenta que y igual a x más 1 es la recta tangente a la exponencial que pasa por por el x igual a 0 ok entonces geométricamente tiene sentido la exponencial siempre es más grande que x más 1 ok y de hecho tal vez voy a hacer ese cálculo por acá no es parte de la prueba pero si yo les digo cuál es la recta tangente a la función exponencial que pasa por el punto 0 1 que es el punto que marqué aquí pero entonces yo digo bueno si esa es mi función yo tengo que pensar en su derivada dijimos que en la exponencial es una función que cumple que su derivada es ella misma entonces en el punto 0 1 la pendiente va a ser e a la 0 o sea va a ser 1 y entonces como la recta pasa precisamente por el punto 0 1 entonces listo la ecuación de la recta es un x más p que sería x más 1 ok efectivamente la recta tangente de la curva que pasa por ese punto es y igual a x más 1 ok así es digamos como uno saca ecuaciones de recta típicamente todo lo que ocupa es la pendiente y la pendiente es la derivada ok entonces ¿qué pasa en este caso? bueno en este caso si yo quiero demostrar esta desigualdad pero usualmente algo más natural es siempre tener un 0 en algún lugar entonces lo que voy a hacer es escribir esto como esta función yo la puedo escribir como e a la x menos x menos 1 entonces lo que quiero demostrar es que esto es mayor o igual que 0 entonces voy a considerar mi función f de x como esta ok y tal vez aquí voy a hacer bueno ya se me da cuenta que voy a dije que va a ser uno cortito pero la que escogí creo que no va a ser tan cortita entonces considero esa función ok y lo que ando lo que me estoy preguntando es que f de x va a ser mayor o igual que 0 eso es lo que quiero eso es lo que quiero demostrar entonces yo me pregunto bueno derivemos ok entonces la derivada de esta función como son restas derivo cada uno por aparte la derivada de la exponencial es ella misma la derivada de x es 1 y la derivada de una constante es 0 ok la derivada es y a la x menos 1 entonces pues ¿qué ocurre? vamos a ver como lo explico de la manera más sencilla sabemos voy a ponerlo aquí tal vez en un caso caso 1 si la x es positiva entonces como la exponencial es creciente y a la x es más grande que a la 0 ok en cuyo caso lo que estoy diciendo es que y a la x es más grande que 1 o sea y a la x menos 1 es positivo o sea que f' de x es positivo entonces ¿qué estoy diciendo aquí? para cualquier valor positivo la derivada es positiva y por la propiedad anterior lo que esto me decía es que entonces la función f tiene que ser creciente ahí ok y entonces eso es lo que me dice es que f de x siempre va a ser más grande que f de 0 de hecho es estricto pero no importa ok y entonces ¿qué pasa? f de x es e a la x menos x menos 1 y f de 0 cuando calculo su imagen es e a la 0 menos 0 menos 1 y entonces cuando uno simplifica todo lo de la derecha da 0 si se fijan esta es precisamente la desigualdad que queríamos demostrar ok en el caso en el que x es mayor que 0 ok alguna pregunta aquí entonces no gráficamente yo sé que la exponencial era más grande que la recta ahora matemáticamente lo que hice fue restarlas eso me da una cierta función y lo que me estoy diciendo es que entonces para f la función f la imagen de 0 es 0 ok y yo sé que la función es como la función es creciente cuando x es positivo entonces lo único que puede ocurrir es que siempre f de x sea mayor que f de 0 esa es la la interpretación que daríamos acá eso cuando x es mayor que 0 si x fuera negativo entonces más bien aquí pues pasa lo contrario que si x fuera negativo entonces más bien y a la x va a ser un número más pequeño que 1 ok y y entonces y de hecho tiene lógica de la exponencial ¿verdad? la exponencial es esta cuando yo tomo números negativos todos esos números negativos pero en la exponencial el número negativo es un número menor que 1 entonces en este caso cuando yo pienso en y a la x menos 1 me va a dar negativo o sea en este caso mi derivada es negativa o sea en este caso mi función f es decreciente ok lo cual pues sería algo así como decir bueno que mi función f va para va decreciente y entonces en particular si yo tomo cualquier x negativo ¿verdad? como la función es decreciente eso significa que la imagen de x va a ser mayor que la imagen de 0 que esencialmente es esto ok y y entonces listo ¿verdad? y pues a la hora de hacer la misma desigualdad pues obtenemos eso de hecho uno puede ser un poquito más fino y demostrar voy a escribirlo así demostrar que e a la x siempre es mayor que x más 1 siempre que x sea distinto a 0 ¿verdad? que serían estos dos casos de acá si x es mayor que 0 como la derivada es estrictamente positiva es estrictamente creciente y la desigualdad se cumple acá y lo mismo por el caso negativo ¿ok? entonces hay desigualdades como estas que se pueden realizar de manera natural con cálculo a la hora de pensar en derivadas ¿ok? preguntas ok entonces creo que es hora de terminar por hoy voy a poner tal vez tal vez un ejemplo sí claro en la última parte cuando dice f es decreciente entonces si x es menor que 0 entonces f de x es mayor que f de 0 ¿o podría como explicar eso otra vez? sí claro que sí perdón de hecho tal vez ahí debemos puesto la definición a la par cuando uno habla de que la función f es creciente voy a escribir las dos es que si yo agarro un número más grande que el otro la imagen de b es más grande que la imagen de a entonces si yo tomo a menor que b entonces f de a es menor que f de b si la función es estrictamente creciente eso es lo que ocurre ahora si la función f fuera estrictamente decreciente aquí no escribí nada decreciente entonces más bien es lo contrario si yo tengo una imagen más pequeña su imagen debería ser más grande ¿por qué razón? porque al ser decreciente la imagen de b debería estar por debajo que la imagen de a entonces el número más grande me da una imagen más pequeña entonces como es decreciente x que es más chiquitillo va a tener una imagen más grande que el f de 0 ¿queda claro? si gracias ok entonces tal vez un momento para buscar un ejercicio de tarea moral de tarea moral de tarea moral ¡Gracias!